Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se va Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos y en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere eres otro que se jode también Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra esta Y ahora a lo o o описании Amén Quiero un calendario Si no quiere eres otro trago